Ahora ando buscando quien me venga a madrinar Yo que sentí y que nunca me casaría Ahora ando buscando quien me venga a madrinar Ya se me apreció la mujer de Chón Nada más que dice que ella va a ser un chichón Ya se me apreció la mujer de Chón Nada más que dice que ella va a ser un chichón Que baile la voz a la mujer de Chón Que baile, que baile la voz de la chón Que baile, que baile la voz de la chón ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Con la colorada! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!